Este es el camino que conduce a las ruinas arqueológicas del municipio de Cuitseo. Hoy vamos a conocer este espacio ubicado casi enfrente del lago de Cuitseo. Junto de frondosos mezquites, nopales silvestres, decenas de aves, algunas que vuelan desde el lago de Cuitseo, y uno y otro reptil, se ubica en la zona arqueológica de Tres Cerritos, al sur de la cabecera municipal de Cuitseo. El sitio puede ser apto para quienes gozan del turismo de aventura, para visitarlo en bicicleta, a pie o en vehículo. La tranquilidad es uno de sus principales atractivos. Por momentos, solo se escucha el trinar de las aves. La zona arqueológica de Tres Cerritos, junto con Querenda, Guandacareo, Araroy y Sinepecuaro, forman parte de un grupo de pueblos prehispánicos asentados en torno a la laguna de Cuitseo. Su ocupación más antigua se ubica dentro del llamado periodo clásico, en su fase que corresponde a los años 700 al 1000 de nuestra era. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los hallazgos de ornamentos de cobre y otro tipo de cerámica han sido relacionados con la presencia purépecha hace unos 800 años. Posteriormente, alrededor de 300 años antes de la llegada de los españoles, continuaba funcionando como un centro ceremonial en una comunidad tributaria que poseía una compleja organización del trabajo. El sitio contaba con una marcada diferencia social y económica, reflejada, entre otras cosas, su arquitectura funeraria y las ofrendas de las tumbas. Tres Cerritos tuvo relación con otras zonas de la región, incluso con otras comunidades lejanas del Valle de México. La citada zona arqueológica actualmente recibe muy pocos visitantes, sobre todo entre semana. Hay días que acude una o dos personas, pero hay otros que no se recibe a nadie. El lugar es resguardado por el INAH y debido a ello, no hubo acceso al espacio ni entrevistas, ni se permitió el poder obtener más y mejores imágenes. Aún así, es ampliamente recomendable el sitio, el cual se ubica a solo unos 4 kilómetros de la carretera Morelia-Cuidzeo. Debido a que el sitio arqueológico Tres Cerritos está resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, no se permite el acceso a medios de comunicación, ni hacer entrevistas. Para ello, se tendrá que dar una autorización por parte de la delegación michoacana. Sin embargo, el sitio es recomendable, la cuota de entrada es de $31 pesos, y los domingos totalmente gratis. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.